Kate Middleton es hospitalizada tras una cirugía abdominal. El Palacio de Buckingham ha anunciado mediante un comunicado que la princesa de Gales, Kate Middleton, se ha sometido a una cirugía en The London Clinic, el mayor hospital privado independiente del Reino Unido. La princesa de Gales aprecia el interés que generará este comunicado. Espera que los ciudadanos comprendan su deseo de mantener la mayor normalidad posible por sus hijos y su deseo de que la información médica personal se mantenga privada. Asimismo, el comunicado informa que la operación ha sido todo un éxito y que se espera que Kate permanezca hospitalizada entre 10 y 14 días. Luego, podrá continuar su recuperación en su domicilio en Winter. Aunque era una operación que estaba programada, la noticia ha llegado como una sorpresa. Es poco probable que la mujer del príncipe William pueda retomar sus actividades a un ritmo normal antes de Semana Santa, por lo que sus compromisos y los de su esposo se verán alterados. El comunicado no detalló a qué cirugía fue sometida la princesa de 42 años. Algunos medios especulan que podría estar relacionada con un problema de apéndice o de vesícula biliar. La BBC aseguró que el motivo de la operación no sería por ninguna condición cancerígena. ¿Qué opinas de esta noticia? Cuéntanos en los comentarios y no olvides seguirnos para estar al tanto del acontecer mundial. Gracias. 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 Gracias.